Del nordeste, algunos empresarios han dicho que debido a las medidas que ha tomado el gobierno, se ha moderado lo que tiene que ver con el alquiler de bugis, específicamente en la zona de las terrenas. Vamos a ver este reportaje. Adelante, Angels. Señores, estamos aquí, seguimos aquí en sintonía en terrenas. En esta ocasión, señores, bueno, la gente está allá, tú sabes. En esta ocasión, señores, vamos a preguntarles a una empresaria que alquila vehículos Ford Wheel y Pazola, vehículos motorizados, porque ustedes saben que aquí en la terrena, ese es el tipo de vehículo que se usa mucho para carreterar en la calle. Así que vamos a preguntarle a una joven aquí que tiene este negocio bien chulo, que alquila este tipo de vehículos, señores. Ahí pueden ver los cuatrimotos, este vehículo que no sé cómo se llama, pero ella me va a decir, estos son los famosos bugis. Los famosos bugis. ¿Tu nombre? Karina Vargas. Tú eres la persona que se encarga de alquilar este tipo de vehículos para las personas que vienen a vacacionar aquí a terrenas. Propietaria. Propietaria. Háblame un poquito de la fluidez de este año en comparación del año pasado, que también estuvimos por aquí, que era muy diferente a lo que vemos hoy en día, porque el año pasado había más carreteros. No, este año está tranquilo, bien, fenomenal, no la locura del año pasado. Pero eso le ha convenido al negocio, le ha favorecido o le ha arrestado, o sea, le ha favorecido. Claro, por supuesto. ¿En qué sentido? Este tipo de público es muy diferente al público del año anterior. Este está mucho más tranquilo, es mejor, tiene más dinero, este público... Es un público más, se pudiera decir, un poquito más organizado. Más organizado, esa es la palabra, sí. Mucho más organizado que el año pasado. ¿Se entiende que la terrenia en el año pasado era más cualquierizada, porque venía todo tipo de gente a hacer eso? Sí, venía todo tipo de público, no le importaba nada, muchos amanecían hasta en la playa, porque, tú sabes. Pero este año todo está mucho más organizado, mejor organizado. O sea, que las medidas drásticas que tomó el gobierno y las autoridades de prohibir ciertas, por ejemplo, ciertos teteos, cierta presentación en la playa, con eso tú no estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es una tradición de acá, hace más de 40 años, tú sabes, la fiesta de la playa, eso es una tradición de acá, con eso no estoy de acuerdo. Pero, lo que sucede es que el año anterior vinieron la gente de Alofoque, ese tipo de público, nosotros los terreneros no nos favorece. ¿Por qué se encargan de echarle la culpa siempre a Alofoque? ¿Ustedes entienden que Alofoque es el culpable de todo eso? ¿Por qué que arrastra con ese tipo de público? Atención Santiago, qué vaina, ¿eh? Pero este año lo movieron a otras zonas, o sea, que ustedes están más tranquilos en ese aspecto. Estamos mucho más tranquilos, el público ahora está mucho mejor organizado, más tranquilo, más decente, mucho mejor. Bueno, está complicado la cosa, entonces me dice que la cosa ha ido fluyendo bien, la gente no se queja con los precios, con los vehículos. No, 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 este es un público bueno, el público que queremos, este... Para, eh, para, eh, para, eh, Semana Santa Futura, ¿qué se espera? ¿Tú esperas que continúe así el flujo? Claro, por supuesto. Con las medidas, que no se dañen. Este es el mejor público, este es el mejor público. Que no se dañe, que continúe así. Que continúe así, que el presidente venga haciendo, hace su bonche, y Alofoque con su república, no sé. Bueno, señores, mandan a Santiago para Juan Dolio, ¿qué vaina? Es una marca. Una marca país. Ya, exactamente. No se pueden dañar ni denigrar. No, no, jamás. Bueno, señora, así que ya usted sabe, estos son los tipos de vehículos que usted encuentra aquí. Ya no pega Rencar. Ella dice que ahora, en este año se limpió más la terrena, hay gente más fina, más, ¿verdad? Más organizada, más tranquila, más decente, sí, por supuesto. Así que ya ustedes saben, señores, seguimos allá en el estudio. Esto es todo lo que está pasando en la terrena. La cosa está, como vuelvo y le repito, más calmada, muy diferente a lo del año pasado. Así que ya ustedes saben, esto es formación y prevención de costa a costa. Seguimos allá en el estudio. Gracias a Angels Lizardo desde la terrena. Angels, te envidian aquí en el estudio. Quisieran estar en esa zona disfrutando de esas playas y todas las hermosuras que tienen las terrenas y todo lo que vimos ahí en cámara, ¿verdad?